Hola fanáticos, la noticia de hoy es que puedes jugar gratis a EA Sport UFC 3 en Xbox One. Este fin de semana puedes saltar al octágono de lucha en la Xbox One con los Free Play Days o Dias de juego gratuito. De esta manera puedes poner a prueba tus habilidades en combates intensivos, como siempre. Solo los miembros del servicio Xbox Live Gold pueden experimentar un auténtico movimiento de lucha con EA Sport UFC 3. El evento Free Play Days o Dias de juego gratuito comienza el día 28 de febrero de 2019 y termina el 3 de marzo de 2019. Para descargar el juego en la consola Xbox One, haz clic en el área para miembros de Xbox Live Gold en el panel de inicio de tu Xbox One. Para la gente que al probar este juego les guste y quieran comprarlo, estos días pueden aprovechar las ofertas que hay disponibles del juego EA Sport UFC 3. Podéis encontrar el juego EA Sport UFC 3, que tenía un precio de 49,99€, ahora con un descuento del 67%, lo podéis comprar por 16,50€. Y el juego EA Sport UFC 3 Deluxe Edition, que tenía un precio de 64,99€, ahora con un descuento del 70%, lo podéis comprar por 19,50€. Así que entra en el octágono con el juego de lucha de MMA más revolucionario del planeta en EA Sport UFC 3. Encuentra el camino para convertirte en el mejor luchador. Este juego está desarrollado con la tecnología de juego Real Motion Player, la cual consigue que sienta la lucha como nunca antes lo había sentido. Así que bájatelo, pruébalo y ya sabes, tienes la oportunidad de, si te gusta, comprarlo a un precio muy interesante. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.